Chico, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que es. Hoy día nos toca hablar sobre las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares son aquellas pequeñas ciencias que van a ayudar a la historia a poder, digamos, despejar algunas dudas, ¿no? He preparado un pequeño video de 3 minutos porque luego vamos a hacer la clase que corresponde, ¿ya? Así que espero que estén muy atentos. Recuerda que puedes pausar el video para copiarlo, ¿no? Dice ahí. Ciencias auxiliares, ¿no? Son aquellas ciencias que auxilian, ayudan a la historia del Perú para lograr un mejor conocimiento de ellas, ¿no? Acá. Ciencias principales, ¿no? Vamos a conocer las principales ciencias auxiliares. Tenemos aquí primero la geografía y nos dice, ¿no? Ubica en el lugar o escenario donde se realizaron, se realizaron los acontecimientos, ¿no? Históricos. O el territorio en el que se desarrolló. No, entonces, la primera ciencias auxiliares es la geografía y nos va a ayudar a conocer en qué lugar se va a realizar el hecho. ¿Qué territorio, no? De cada pueblo, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente, ¿no? Nos dice ahí. La cronología. ¿No? Qué interesante. Dice, ciencia que señala el tiempo. O momento en que se realizaron los hechos históricos, ¿no? O sea, en qué época se va a dar, ¿no? Acá están las personas tejiendo ahí, ¿no? No, geología, o sea, geología es otra ciencia auxiliar, ¿no? Y esta es esta ciencia que estudia el origen y la formación de la tierra, ¿no? Así como su constitución, ¿no? Él va a estudiar a la tierra, cómo se forma, ¿no? Están las arqueologías. La arqueología, ¿no? Dice ahí, ciencia que estudia e investiga todo lo relacionado con las artes y los monumentos levantados por los pueblos, ¿no? O sea, digamos, aquí, ¿no? Aquí estás viendo esta estatua, ¿no? La arqueología se encarga de ver las casas antiguas, los esqueletos, los restos fósiles que se han encontrado, ¿no? En este caso es esta cabeza, ¿no? Que se ha encontrado. Ciencia que se ocupa de las tradiciones, ¿no? Tradiciones y costumbres propias de un país, coma, de un pueblo, de una región, ¿no? En este caso el folclore se da en los bailes, ¿no? La marinera, otros bailes típicos que fueron inventados hace mucho tiempo, pero que todavía se dan, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado el video. Ahora vamos a hacer la clase de hoy, ¿no? A ver, esto es algo extraño, chicos, ¿ya? Lo que están viendo es la hoja de tu libro, ¿no? Más o menos según, si mi libro es igual al tuyo, ya estamos en la página, la página 8, es tu libro, ¿no? Acá dice las fuentes de la historia, ¿no? Entonces, esto, supuestamente teníamos que hacerlo en las clases, porque yo quería ver si tú lo puedes hacer, ¿no? Pero ahora lo vamos a tener que hacer a distancia, ¿no? Entonces, acá, nos dice aquí, vamos a ver acá, un poquito, ya. Fuentes de la historia, ¿no? Tenemos que son, ya sabemos que son tres fuentes de la historia, ¿no? Primero, fuente oral, ¿ya? Luego, fuente escrita. Y por último, fuente monumental, ¿ya? También se reconoce con el nombre de fuente material, ¿no? También, pero es lo mismo, es lo mismo. Ya, ahora dice, número dos, midiendo la historia, ¿no? A menudo necesitamos ubicar los hechos en el tiempo, para eso usamos medidas. El día, el mes, el año, ¿no? Utilizando estas medidas, responde las siguientes preguntas, ¿no? Aquí, obviamente, que tú lo tienes que responder, te indica. Sí. Indique la fecha exacta de tu nacimiento, ¿no? Tú vas a poner, o le vas a preguntar a tu papá, si en el caso, no sabes, en qué fecha naciste, ¿no? Yo, un ejemplo, yo voy a poner mi fecha de nacimiento, ¿no? 15 de noviembre de 1979, ¿no? Esa es mi fecha de nacimiento, ¿no? Obviamente que tú, ¿no? Obviamente que, espero que estés escuchando esta indicación. Obviamente que tú no vas a copiar esto. Repito, tú no vas a, es un ejemplo que yo te estoy poniendo. Tú no vas a copiar esto. Lo que tú vas a escribir es tu fecha de nacimiento, ¿no? Igual aquí, ¿cuántos años han pasado desde la proclamación de la independencia? Bueno, para responder esa pregunta vamos a hacer una operación siempre, ¿no? Vamos a poner 2020, porque ese es el año en el que estamos. Luego, vamos a restarlo por 1821, ¿ya? Entonces, hacemos la resta y el resultado que te salga es cuántos años ha pasado de nuestra independencia, ¿no? ¿Ya? Me vas a disculpar, pero para hacer esta clase hemos tenido un montón de problemas. Además, se fue el audio, y sin el audio tú no me puedes escuchar, ¿no? Entonces, prácticamente son las 2 de la mañana, ¿no? Y a esa hora tengo que hacer la clase porque recién he reparado el audio, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pues cosas de la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el gobierno de un presidente? Ya, todos saben eso. 5 años, ¿no? 5 años. 5 años dura el gobierno de todo presidente, ¿no? Luego, en esta parte, dice ahí. Esta parte no lo vas a hacer, ¿verdad? Porque supuestamente aquí tienes que poner qué pasó en el 2001, 2003, 2006, hasta hoy. Pero no lo vas a hacer porque ocupa mucho espacio, ¿no? Ahora, la siguiente. Esta es una práctica calificada. A ver, chicos. Vamos a ver algo muy importante. Esto se supone que tú lo tienes que hacer solo, ¿no? Pero, como no puedes hacerlo solo porque no confío en ti, no te conozco. Hemos tenido solamente una clase y hazte recordar que cuando yo pedía la intervención de los alumnos en la primera clase, nadie quería hablar, todos estaban calladitos, como si yo les diera miedo, ¿no? Por eso es que esto lo vamos a hacer acá, ¿no? Dice ahí. Lees este texto, ¿ya? Y luego vas a responder esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes se encargan del estudio de los retos arqueológicos y fósiles? ¿No? Tienes que leer esto para responder esto, ¿no? Luego dice ahí. ¿Cuáles son los participantes? ¿Ya? Y ahora le dice ahí. Los seres humanos que poblaron del Perú eran cazadores, pescadores y recolectores. Estos pueblos establecidos en la costa sierra de nuestro país habían evolucionado notablemente hasta alcanzar la etapa de grandes culturas. Nuestra historia se ha conservado por medio de restos arqueológicos, elementos culturales que han quedado hasta nuestros días y que principalmente hombres de ciencia descubren y estudian, ¿no? Ahora, ¿quiénes se encargan de estudiar los retos arqueológicos? Acá. Los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos, ¿no? ¿Y qué tipo de instrumentos utilizan? A ver, vamos a ver acá. Ah. Dice. El pueblo peruano crea su propia cultura y lucha constantemente con la naturaleza agresiva del suelo, los habitantes. Las manifestaciones principales que esta lucha por lo que vivieron son la domesticación de animales, la estructura de sus viviendas, el descubrimiento de la agricultura, la invención de la cerámica, metalurgia, ¿no? No te dice aquí qué instrumentos, qué tipo de fuentes estudian. Acá te vamos a ver. Fuentes orales, coma, monumentales. Ya. A ver, ¿qué tipo de fuentes utilizan? A ver, acá te he puesto yo dos. ¿Cuál crees tú que utilizan los arqueólogos? ¿Las fuentes orales o las monumentales? A ver, vamos a ver. ¿Cuál? ¿Esta o esta? ¿No? ¿Los arqueólogos estudian las fuentes hablando? No. Son las fuentes monumentales, ¿ya? Y vienen a ser los monumentos. Dice, ¿cuáles son las principales manifestaciones culturales? Acá tenemos la cerámica, ya, coma, la metalurgia. Y el arte del tejido, ¿no? Estas son las principales manifestaciones del hombre. Luego, le dice aquí, ¿cómo logra evolucionar el hombre, no? Gracias a que pudo adaptarse al clima, ¿no? El hombre, al igual que todos los animales, tiene un proceso de adaptación. Se adapta, ¿no? En este caso, el hombre, poco a poco, empezó a adaptarse para vivir en el clima hostil, ¿no? Es por eso que su cerebro empezó a crecer, para que él pueda pensar, ¿no? Ahora, sí, la siguiente. Determina qué fuente pertenece, ¿no? Vamos a ver, documento de identidad. ¿Es una fuente oral, escrita o monumental? ¿Ah? Escrita. ¿Ya? La textilería. ¿Es una fuente oral, escrita o material? ¿No? Material. ¿Ya? ¿Ya? Fiesta patronal. Oral, escrita o monumental. ¿Ya? Es una fiesta material. Y los mapas, es una fuente escrita. La fotografía. Fuente audio... Fuente audiovisual. El periódico es una fuente escrita, ¿no? Ahora dice, determine a qué etapa de la historia pertenece, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner, digamos, la letra según la columna, ¿no? Acá. A ver, vamos a ver. Primero vamos a coger el color del nuestro lápiz. Vamos a poner lápiz rojo. Y sí. Gobierno de Alejandro de Toledo. ¿Qué fue? Autónomo, vierrenal o republicano, ¿no? En este caso es la letra C, ¿no? Acá, siguiente, dice, descubrimiento de América, ¿no? Esa es la letra B, vierrenal. Guerra con Chile, ¿sí? Republicano, ¿no? Se da en la época de la República del Perú. Siguiente, dice, rebelión de Francisco C, la... Esa es la B, vierrenal. Siguiente, cultura tiaguanaco, ¿en qué periodo de historia se da? Letra A, autónomo, ¿no? Periodo autónomo. Dice, gobierno de Ana García. ¿Qué época es? Época republicana, letra C, ¿no? Luego dice, y, pueblamiento de América se da en el periodo autónomo. Letra A, rescate de Atahualpa, igual en qué, en letra A, autónomo, ¿no? Ya, bueno, creo que lo, lo... Si lo has hecho tú solo, más o menos, fíjate en qué te has equivocado. Y si no lo has hecho, cópialo, ¿ya? Se lo agradeceré mucho, ¿no? Señale un ejemplo de fuentes orales. A ver, fuentes orales es todo lo que se habla, ¿no? Puede ser cuentos, ¿ya? Pero vamos a usar otro tipo de color, ¿ya? A ver, un azulito, ¿no? Acá puse cuentos. Y sigue. Fuente material, a ver, fortalezas. Voy a poner, fortalezas. Etapa vierreinal. Escrita. Ya que no la podemos tocar. Fuente escrita. Pergaminos. O si quieres también pones O cartas, ¿no? Luego dice, etapa autónoma es una... Bueno, como no lo podemos tocar, es una fuente escrita, pues. Ya, escritos. Etapa republicana. Fuente escrita. Pero porque lo sabemos de ella por los libros, ¿no? Ahora dice. Ubica en la línea de tiempo los siguientes acontecimientos, ¿no? Esto es una línea de tiempo y acá vas a poner el número según el acontecimiento, ¿no? ¿Qué fue primero? A ver, el poblamiento de América, llegada a los españoles, el segundo gobierno de la García. ¿Cuál es esto? Vamos a poner primero, número tres. Primero fue la corte de la Chavín. ¿Ya? Marcamos con una X para no confundirnos. Marcamos aquí con una X. ¿Ya? Para no confundirse aquí. Luego, ¿qué se va a dar? ¿Ya ves, chicos? Aquí yo me equivoqué y nadie me dice nada. ¡Qué malos son! ¿No? Primero no es la cultura Chavín. Primero es el poblamiento de América. Chicos, no me dicen nada también. ¿No? Acá, igual, ¿no? Lo vas a marcar, ¿no? Luego viene la cultura Chavín, que también lo vamos a marcar, porque ya lo hemos hecho. Luego de eso, ¿qué viene? La llegada de los españoles o el descubrimiento de América, ¿no? Número dos, el descubrimiento de América va primero, ¿no? Porque después del descubrimiento de América, vienen los españoles. O sea, aquí, el número siguiente sería número 5, ¿no? 5, luego de seguir. Luego de seguir. Conchín, la referencia del gobierno de Alan García, del segundo gobierno, ¿no? Sía número 7, ¿no? Entonces, hemos completado esta parte, ¿no? Miren, ha sido un poquito difícil de rajoso, ¿ah? Por eso que esto lo teníamos que hacer en el aula. Me hubiese gustado saber quiénes de ustedes lo hizo bien, dónde se equivocaron, cómo me hubiese gustado que esta pandemia no se diera o se diera en otras fechas para saber, a ver, ¿no? Recuerden que en cada libro, al mes, el libro te pone una evaluación, ¿no? Y eso es lo preocupante. Luego dice ahí. Vamos a relacionarlo, ¿no? Los mapas, ¿qué son los mapas? Ah, espera un momentito. Mapas, fuentes, orales, escritos, monumentales, los mapas son fuentes escritas, ¿no? Vamos a poner acá uno acá. Bailes. Bailes son... orales. ¿No? O sea, que no pertenece a la historia. ¿Cuál será el término excluido acá? A ver, tenemos geografía, es una ciencia familiar, arqueología también, folclore también, acá sería la letra este. Marca la respuesta. El excluimiento de América se dio durante la etapa... autónoma, ¿no? Los españoles, los, los, digo, los incas todavía eran libres, ¿no? Entonces ya estamos viendo y desarrollando esto, chicos, atentos. ¡Gracias! 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 Gracias.